La guerra en Ucrania parece muy distante, muy lejana, sin embargo, las repercusiones, las consecuencias terminan impactando en todo el mundo. También en la Argentina, porque el aumento en los precios del combustible y del gas serán otra de las variables que deberá poner sobre la mesa de discusión el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente porque una de las exigencias es bajar el nivel de los subsidios. Y esto difícilmente ocurra con un aumento de los precios internacionales. ¿Cómo garantizar ese déficit fiscal que exige el FMI para esta primera instancia? Bueno, ¿cuántos elementos que se ponen en juego en una situación que es clave para la economía argentina en momentos decisivos? ¿Continúan las negociaciones? El gobierno esperaba la semana que viene ya presentar el proyecto en el Congreso Nacional. ¿Se podrá alcanzar? Vamos a sumar a este análisis al economista Javier Bicen. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pablo, muy buenos días. Bueno, ¿cuántos elementos que comienzan a sumarse a esta discusión sobre la realidad del acuerdo con el FMI? Parecía en el momento que estaba todo más o menos cerradito, pero entre las presiones internas y las consecuencias externas, más la letra chica, bueno, hay mucho todavía sobre la mesa, ¿no? Así es, la semana que viene seguramente se estará enviando al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados puntualmente, el borrador del preacuerdo que ha alcanzado el gobierno con el FMI. Pero en estos momentos, Pablo, el equipo técnico de la Argentina, comandado por Martín Guzmán, está negociando una cláusula de revisión de las variables económicas que son el marco en el que se celebra el acuerdo a causa del conflicto bélico que ha estallado entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué ocurre esto? Porque uno de los puntos, como vos mencionabas, más importantes para sostener el acuerdo es la reducción del déficit fiscal, que está centrada fundamentalmente en los subsidios a la energía. Rusia es uno de los principales productores de gas del mundo y de petróleo, y las restricciones impuestas, o mejor dicho, las sanciones impuestas por toda la comunidad internacional al gobierno de Putin, están haciendo en estos momentos subir el precio del crudo por encima de los 100 dólares al barril y a su vez también subir el precio de todas las otras materias primas. El gas en el último año, a raíz de todos estos conflictos internacionales, ha aumentado de forma impresionante su precio, desde los 8 dólares el millón del BTU, que es la unidad en la que se mide este combustible tan fundamental, a superar los 40 dólares el millón del BTU. La matriz energética de la Argentina fundamentalmente está atada a este gas y a la importación. Se estima que más de 67 buques serán necesarios importar a lo largo de este año y, por supuesto, la cuenta de subsidios cambia sustancialmente. Este año el gobierno se había comprometido con el FMI en reducir el déficit fiscal a 2,5 puntos del PIB, 0,5 puntos del PIB menos del déficit que tuvimos el año pasado, que la reducción fundamentalmente estaba acordada con los subsidios. Veremos cómo evoluciona la situación internacional y finalmente cómo queda el borrador de acuerdo entre el FMI y el gobierno argentino cuando llegue al Congreso. ¿Qué tan flexible va a ser esa cláusula de ajuste, esa cláusula de revisión de las principales variables macroeconómicas? Ahora, hay mucha polémica más allá del conflicto en la región de Ucrania con respecto a los puntos de reducción del déficit fiscal, Pablo. Sí, evidentemente, porque pareciera como que fue muy optimista el gobierno nacional sobre el nivel de reducción que se podría llegar a alcanzar en medio de la dramática situación económica que vive la Argentina y cuando se empiezan a verificar los caminos que podrían conducir a ese déficit fiscal, bueno, ahí se advierte que en muchos aspectos será muy difícil cumplirlo, ¿no? Una de las variables es la inflación. Bueno, ya arrancó pintando por encima del 50%. Podría incluso alcanzar el récord de Macri en el 2019, que creo que fue del 53 y algo, Javier, ¿no? Así es, casi 53% la inflación anual en el último periodo del gobierno de Mauricio Macri. Necesariamente, Pablo, el acuerdo con el FMI requiere de una tasa de inflación alta. Esto es otra de las cosas que no se dice, pero que lo requiere el gobierno para aumentar la recaudación producto del impuesto inflacionario. El gobierno está hablando de una tasa de inflación para este año de entre 38 y 48%, es decir, muy por encima de lo que estaba previsto en el proyecto de presupuesto que se había enviado el año pasado al Congreso y que finalmente naufragó en las tironeos políticos con la oposición. 48% de inflación, nos encaminamos a eso, el gobierno lo tiene arreglado, yo pautado con el Fondo Monetario Internacional, perdón, y a su vez una reducción paulatina, muy lenta la tasa de inflación de 5 puntos porcentuales por año. Bien, las claves, como bien decimos, es cuánto va a repercutir en esa inflación la quinta de subsidios y a su vez, si siguen a su vez, perdón, aumentándolos el costo de la energía. ¿Cuál será la evolución del dólar? Bueno, también en el borrador del preacuerdo, y sabemos cuánto impacta el dólar en los precios en la Argentina, se habla de un dólar que va a acompañar esa inflación, es decir, vamos a ver un corrimiento, una devaluación del dólar en torno al 40-50% este año para cumplir con los objetivos del fondo. ¿Cuánto repercute esto en la tasa de crecimiento? El gobierno habla de un crecimiento sostenido a raíz del acuerdo, que la clave es crecer. Bueno, el crecimiento que está en el borrador, que se ha conocido en los últimos días, que reitero es el que va a ingresar al Congreso de la Nación, hablan de una tasa moderada de crecimiento para los próximos años de la Argentina, entre un punto y medio del PBI y dos puntos y medio del PBI, más o menos, ese es el marco en el que se va a mover la economía argentina a raíz del acuerdo. ¿Por qué? Porque a su vez Argentina debe necesariamente aumentar sus reservas internacionales, la cantidad de dólares por lo que cuenta el Banco Central para pagar a partir del año 2026 los compromisos de deuda con el fondo y con los inversores privados. Argentina cuando crece demanda dólares y es por esto que el crecimiento va a ser discreto porque parte de los dólares que necesita la economía argentina van a ir destinados al pago de deuda, Pablo. Vamos a seguir de cerca, Javier, todo este tema y fundamentalmente cuando se oficialice la presentación todo puede pasar de aquí hasta que el proyecto ingrese en el Congreso y la verdad es que la Argentina está sometida a una realidad muy pero muy compleja, no solo por el eventual incumplimiento de un acuerdo con el FMI, sino por la situación social y económica por la que transita el país. Javier, un abrazo grande, muchas gracias. Así es, Pablo, te agrego, antes de cerrar, te agrego tres puntos que están en ese borrador. Se habla de los regímenes especiales jubilatorios, bueno, el gobierno rápidamente salió a aclarar que las jubilaciones de los docentes, de los investigadores, de los empleados de Luz y Fuerza, que son regímenes especiales, no están abarcadas en esa reforma jubilatoria. Se habla de mecanismos voluntarios para aumentar la edad jubilatoria. Bueno, también esto genera mucha polémica en el frente interno del gobierno y a su vez se habla de que la masa total salarial de los empleados públicos va a acompañar al crecimiento de la economía. Es decir, no estamos ante una recuperación del salario del sector público de los perdidos en los años anteriores, sino que va a acompañar, dentro de este acuerdo, debería acompañar la evolución de la economía. Estos son los puntos más polémicos que seguramente la semana entrante van a estar en discusión en el Congreso. Vamos a ver cómo continúa este verdadero dilema, esta encrucijada en la que está el gobierno en esta definición con el fondo, en la que estamos todos. El gobierno es el que está negociando, pero todos atados a lo que ocurra en esta negociación con el fondo. Javier, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos durante todas estas semanas de febrero en la que has mejorado nuestro programa con tu análisis. Un abrazo inmenso. Un abrazo agradecido de haber participado en este teléfono federal y que tengan una buena semana. Muchísimas gracias. Javier Bissen, economista, haciendo referencia a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.